Bienvenidos chicos a su programa Yo soy Grecia Torres y nos encontramos en el mega festival K-Pop Un evento totalmente gratuito, gratis Organizado por Star K-Pop World y May Producer Estas dos grandes productoras se han unido para hacer este gran evento Están de fan club, covers, canto, baile Vamos a pasar una tarde entretenida Y obviamente GMVH te trae la mejor cobertura Así que no te pierdas este gran evento Y nuestra cobertura especial Y una vez más Y con el fan crew de Mamamoo Pero también tienen para el público cosas, cuéntame Si, tenemos poster, fines, fotos, tipo Polaroid Además estamos sorteando el día de hoy un Yellow Flower original No, si, le vas a regalar Si, a un salario y pap, a las 7 de diciembre sale porque sale Wow, este es un super regalo por parte del fan club, en serio, muy bien chicas Vamos al grupo, en serio, son chicas talentosísimas Cuéntanos sobre ellas y proyectos del fan club Bueno, ellas ya tienen, este año cumplen 4 años de formadas La siguiente semana vamos a hacer una reunión por el aniversario También cumplimos un año como fan club activo Hace seguir a las chicas en sus redes oficiales Este año tenemos 3 comebacks más que se vienen en camino Así que apoyarlas mucho Yeah, ellas son el fan club de Mamamoo, Perú Estamos aquí en el mega evento Y obviamente muchos fan club están presentes Y tenemos acá la líder de Monster Hola, ¿cómo están? Los Tapabocas Que es personalizado con cada nombre de los chicos También tenemos pines, CDs originales, el Lighting Y este llaverito que también me va a venir personalizado con cada nombre de los chicos Vamos a traer más, más novedades también Me encanta, me encanta el Lighting Está hermoso Sí, por favor, síganos en otras páginas como Monsta de Perú Tanto en Twitter, Facebook e Instagram Y no se olviden que tenemos firma de bandera Porque vamos a estar llegando a Chile ¡Monsta de Ex Perú se va a Chile! ¿Qué tal está pasando aquí? ¿Va a haber cover de Winner? Sí, va a haber dos grupos que va a hacer cover de Winner Angel y Black White Dentro de un momento ya se presentan para... Y vamos a estar preparadas para poder chantear Sí, este es el Lighting con el color oficial azul nebula ¡Hermoso, hermoso! Bonito, es muy hermoso Qué bonito que cada fan club tenga su propio Lighting Ayer te enviamos de Monsta S, ahora de Winner ¿Ya han hecho pedidos masivos? Sí, hemos hecho dos pedidos masivos Y sí, bastantes Inner Circles han pedido A las Inner Circles les invito a poder dar like a nuestra página A Winner Fanbase Perú Y ahí se enterarán de todos los eventos que tenemos Y todas las novedades de los chicos Ya saben, únense al fan club de Winner ¡Gracias! Estudado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 y un en todos todos venden todos venden todos venden tenemos al fan club de blackfin chicas que están acá así en la venta porque ya se acerca el combate el tan esperado al fin después de mucho tiempo este por fin guay y nos han dado un combate este también vamos a ver y qué opinan del ice y porque hubo muchos muchos comentarios del ice y ustedes las fans de perú que opinan a ver al principio tampoco creíamos que el ice iba a ser feo pero en realidad es muy hermoso muy bonito tiene un sonido así muy particular y nos pueden encontrar en facebook como blackfin perú y en twitter también como blackfin perú cuéntame estos chicos son nuevos también en la industria si debutaron el año pasado el 12 de agosto y para promocionarse ingresaron a un grupo de pervivencia que es mixtape siendo el hiyo yin el líder el centro del programa y al final quedaron dos de nuestros integrantes en el grupo final que es hiyo yin y el magne la un muy bien entonces únense a su fan club que están bien activos aquí en perú suscríbete.. Hombrektigado 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 Dale no chido, chido Donde no chido, chido Hombrektigado Todas Todas Escuchando A ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!